Resulta que en Orense me hace bajar a la estación para enseñarme así vestido a los jefes de la estación todos. Y me dijo, te invito a comer. Me invitó a comer y seguimos en el tren. Me pintó a su manera y luego después en Irún, antes de llegar a Irún, antes de llegar a Irún, se metió otro revisor y le encargó, le enseñes el albergue de Irún. Llego allí, baja el revisor y me enseña el albergue. Cuando llego al albergue viene la señora del albergue que era una señora y me pone a sacar fotografías en la puerta. Bueno, aquella señora se trató de quitarme fotografías. Bueno, después dormí allí y al otro día, al otro día, ya tuve otra experiencia. Caminando por el camino hacia San Sebastián, me encuentro uno que andaban haciendo futis, un señor que iba haciendo futis, también me pareció Jesucristo, porque iba corriendo, se para conmigo y empieza a hablar conmigo. Me sacó dos fotos o tres y después me dijo, voy contigo hasta un sitio donde tienes que sacar un billete, tienes que sacar un billete para cruzar un río con un barco que hay pequeño. Y voy contigo hasta allí para enseñarte. Yo al jubilarme quería hacer algo y tenía mucha fe. Entonces pensé de hacer el camino de Santiago porque me gusta muchísimo la naturaleza. Pienso que el único paraíso que hay en el mundo es este que tenemos aquí. Este es el único paraíso. Entonces empecé a caminar, pero pensé de ir como un auténtico peregrino. Si eres un peregrino, debes parecer un peregrino. Si eres un pescador, debes parecer un pescador. Entonces empecé a andar, a caminar. Primero hice el camino desde Ponferrada a Santiago. Me pasó una experiencia en el camino, que cuando, antes de llegar a Ponferrada, para el tren. Para el tren cierran las puertas todas y fue un hombre que terminó con su vida metiendo la cabeza en el carril. Resulta que me quedó un recuerdo ya para la vida de que un hombre que ya está aburrido de la vida, pues se cortó la cabeza. Y llegué allí y empecé así. Después me dijo un caminante que había caminado, dice no vayas por el febrero. ¿Por qué? Porque es una subida muy mala, muy difícil y no vayas por el febrero. Y yo lo que quería hacer era lo peor, lo bueno lo hace cualquiera. Entonces fui por el febrero tres veces ya. Subí ese febrero que dicen que es malo y es malo porque es una cuesta de 30 kilómetros muy difícil. Hay caminos muy malos, hay muchas cosas. Y cuando iba por el febrero subiendo la cuesta, había una señorita que corría delante mía. Y yo, cuando yo corría, ella corría más. Entonces, de repente, me digo, tiro las mochilas, tiro las mochilas y se pone, ¿me dejas sacar una fotografía? ¡Oh, mujer! Y corrías por eso. Sácame las que quieras, mujer. Y me saqueó, no sé cuántas fotos, me saqueó. ¡No!